El público quiere seguir escuchando a Darío Gómez Y la gente está solicitando, nadie es eterno Esta canción es infaltable en sus presentaciones en vivo Darío Si en cada concierto hay que cantarla tres veces, hay que repetirla Pero es una canción que verdaderamente no puede faltar en ningún concierto artístico de Darío Gómez Y el público es el que manda y quieren escuchar, nadie es eterno Por supuesto, señoras y señores, los legendarios Darío Gómez el rey del despecho Nadie es eterno para Tumaco y para Colombia Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto sienta y suspira por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la trumba Ni la cruz Cuando usted me esté despidiendo Con el último adiós de este mundo No me llores que nadie es eterno Nadie vuelve de un sueño profundo Sufrirás Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Siempre les quise cantar Suerte en que la goce mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Venen por los que se quejen Si los pueden ayudar Cuando usted me esté despidiendo Con el último adiós de este mundo No me llores que nadie es eterno Nadie vuelve de un sueño profundo Sufrirás Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver ¡Gracias!